FIT FLAM, FITNESS FLAMENCO Es una nueva disciplina deportiva, donde quemamos entre 600 y 800 calorías, tonificamos todo el cuerpo, todos los músculos, mejoramos la salud, desconectamos un poco de la rutina, mejoramos el humor también, y también aprendemos algunos pasos del flamenco, compás, y sobre todo creamos un auténtico ambiente de fiesta flamenca, de lo nuestro a un flamenco muy cercano. Estamos en muchísimos sitios, mirando la web www.fitflam.com, ahí podemos ver los horarios, cursos y distintas actividades que hacemos. ¡V! ¡Selta, mira! ¡Aplausos! ¡V! En fin, salón, pulpa. ¡Diciosa! ¡Vamos saltando! ¡Mateamos en pie! ¡Venga, repitamos! ¡Vamos! ¡Archosa! ¡Archosa! ¡Archosa!